Crouch, binds, set Sofía González. Bueno, Sofía, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a vos por venir. Contame cuál es tu casa ahora, para la gente que obviamente no nos está mirando. Bueno, vivo en el Senar hace, ya van a ser seis años, ahora a fin de año. Tuve la posibilidad hace seis años que me ofrecieron de venir a vivir acá, por una cuestión de que nuestro centro de alto rendimiento está acá cerquita, yo soy de zona oeste, me quedaba muy lejos de mi casa, tenía que salir tres, cuatro horas antes porque venía viajando, no tenía un medio de transporte como para ir propio, así que tenía que ir viajando, eran muchas horas, así que hace muchos años tomé la decisión de venir a vivir acá. Bueno, ¿y cómo es el día a día acá? Y no estoy mucho en el Senar, porque curso, bueno, estudio, educación física y entrenamos todos los días en La Boya, que es nuestra academia, que es donde entrenamos todos los seleccionados de la provincia. Así que básicamente lunes, martes, jueves y viernes estoy todo el día ahí adentro, o sea, desde las dos de la tarde hasta las cinco y media más o menos, y de ahí salgo corriendo y entro a cursar, que curso todos los días de seis a once de la noche. Bien, ¿y cómo es acá? Me imagino que te cruzarás con deportistas de los que veías por la tele y pasaste un día, quizás no todos viven acá, pero con la mayoría que te cruzás, lo veías por la tele o en los Juegos Olímpicos recibiendo medallas y ahora vos te lo cruzás todos los días. Sí, justamente el otro día pensaba un poquito, es raro porque como que pasan todos desapercibidos, no es que no los tengan en cuenta o que no sean meritorios los deportistas, pero no sé, por ejemplo, las leonas, yo estaba acostumbrada a verlas en la tele y hoy en día me las cruzo a todas, me pasan por el lado, nos saludamos, pero es como que el saludo a mi vecino, así que como que es muy cotidiano esto de cruzarme a los atletas de alto rendimiento. Bien, y con los que viven acá con vos, ¿cómo es la vida entre deportistas? Es muy sano, es muy sano vivir acá en el Senar, creo que está bueno porque te da como otra perspectiva de la vida, de esto, a ver, yo elegí ser deportista y todos los que estamos acá lo elegimos, así que de alguna manera como que todos estamos enfocados a lo mismo, así que está bueno poder compartir eso con otras personas. Bien, vos sos de Itusaingó, llegaste a jugar en Gey porque vivías muy cerca del club Gey y después te fuiste a Citas. Sí, vivo a la vuelta, una cuadra y media, jugué ahí muy poco, muy poquito tiempo, meses, y me fui a Citas. Arranqué a jugar con mi mejor amiga y su mamá. Bien, muy divertido. ¿Y cómo fueron esos inicios? Porque me imagino, fue hace muchos años y no fue fácil, me imagino, como no es fácil para las mujeres abrirse mundos de hombres, no va a haber sido fácil. No, o sea, desde que arranqué ya hubo problemas con el club donde me inicié porque no sé, la verdad que yo era muy chica, tenía 14 años, tenía 13 incluso. No sé si no aceptaban el rugby femenino o no había lugar en ese momento porque era mucho lío con todas sus categorías, entonces era medio difícil que el femenino entre en ese club, así que cuando yo llegué, en ese momento había como dos grupos separados y en uno de esos grupos estaba mi mejor amiga y su mamá. O sea, la decisión no fue que yo me fui de ese club por tal motivo, me fui porque yo quería jugar con mi amiga y la mamá. Así que ahí me fui a Citas y nada. Y hoy en día sí, no me cambiaré de club por nada del mundo. Pero yo creo que fue difícil, hoy en día también es difícil que los clubes acepten el rugby femenino, sobre todo en los clubes que son de primera categoría, no sé, el top 12, muchos también de primera y de segunda división. Yo creo que es difícil hoy en día seguir metiendo a chicas. No por nada uno ve la lista de los seleccionados y no ves nunca nombres de clubes de primerísimo nivel, por lo menos en Buenos Aires. Y en el interior también, siempre las chicas son de clubes más humildes o de ascenso de sus provincias. Es difícil eso en los clubes quizás más importantes y con más trayectoria que se abran al mundo de las mujeres. Sí, es más difícil, pero siempre digo lo mismo y me molesta. Pero como el rugby es un deporte tradicionalmente de hombres, entonces yo creo que a esos clubes que son muy tradicionales, porque son de muchos años, lo que más cuesta creo que a la gente de la generación, de otra generación, a esas personas creo que son a las que les cuesta incluir al femenino, a sus clubes. Bien, si no te hubieses venido a vivir acá al Senar, vos hablaste del tema de distancia con la boya, pero imagino que habrá un montón de otras cosas más que te favorecen al vivir acá, no sé, pienso en alimentación, descanso, mil cosas. ¿Vos pensás que hubieses podido tener esta trayectoria que fuiste armando con el paso de los años, a pesar que todavía sos muy joven? No, no, la verdad que no. Si no hubiera tenido la posibilidad de vivir acá en el Senar, hubiera sido muy difícil, hubiera hecho lo imposible, pero hubiera sido muy difícil por un tema económico y por un tema de tiempo, de que si me ahorré mucho tiempo viviendo acá, que si estuviera en casa, porque son 6, 7 horas que yo pierdo viajando y por más que quisiera, porque lo hubiera hecho, buscar un trabajo o algo de medio tiempo para poder hacerlo, no hubiera podido porque no tenía tiempo, no sé en qué momento del día, porque entrenábamos a las 2 de la tarde. Tenía que salir a las 10, 11 de la mañana. Terminabas a las 5, llego a las 9 de la noche a mi casa, no sé en qué momento lo hubiera podido hacer. Y cuando arranqué mis inicios, en casa no estábamos en una buena situación económica, así que mi mamá y mis hermanos me reayudaban con todo lo que tenían, pero hubiera sido difícil. Sí, pero por más que te ayuden, hay ciertas cosas que la alimentación de un deportista de primer nivel, por más buena voluntad que pongan, quizás no te la pueden dar, o el descanso, y si perdés dos horas viajando de ida y de vuelta, y además tenés que trabajar o si estudiás, no lo vas a tener, no se puede inventar el tiempo. Es que en ese momento no lo tenía. Para los que me conocen desde chica, yo arranqué jugando al rugby con 49 kilos. Hoy en día pesos casi 70, y nada, el tema económico fue un gran problema para mí, porque no tenía todo lo que hacía falta para tener una buena alimentación. Así que estar acá en el Senar me ayudó un montón. Bien, el fin de semana pasado posteaste en tu Instagram una foto con tu familia, y casi que no entran en la foto, porque son un montón. Sí, sí, la verdad que sí, siempre me acompañan a todos lados. Justo ese fin de semana jugábamos en Hey, así que estaban todos cerquitos, y me fueron a acompañar, pero nada, agradezco a la vida de tener esa familia, y que me acompañen en todo. ¿Para cuántos hermanos son? No, no me vas a creer si te digo cuántos somos. ¿Cuántos? Once. ¿Para cuántos varones y cuántas mujeres? Seis mujeres y cinco varones, hay parejitos. Entonces, bueno, le hicieron un favor a la familia, bueno, una se va al cenar, y ahora hay más espacio, hay más comida para todo, porque alimentar once hijos, me imagino, obviamente sale del corazón, ¿no? Pero bueno, también... Y la olla era grande, y mi mamá se aguisó todos los días, y a mí no me gustaba, pero bueno, lo comí igual, pero porque era lo más fácil para hacer para todos lo que éramos. No, esa mujer es una santa. Bueno, imagino también criarse con varones te habrá hecho... ¿Vos que sos de las más chicas o de las más grandes? Soy, está mi hermano que tiene 19, y después sigo yo con 24. Soy una de las más chicas. Ah, bien. Entonces, bueno, sufriste el rigor de los hermanos más grandes, y eso siempre te hace más fuerte. Sí, obvio, un poquito igual, no tanto. Ellos me cuidaban bastante. Bien. Me imagino que esto que contabas, obviamente te metiste en un deporte tradicionalmente de hombres y habrás escuchado muchas cosas feas. ¿Qué fue lo más feo que te dijeron? Directamente, por suerte, a mí no me dijeron nada, pero sí he leído muchos comentarios de que por qué una mujer jugaba al rugby, de que... Mirá, te juro que ahora no me acuerdo exactamente, pero esto de que por qué una mujer jugaba al rugby, que no deberíamos jugarlo, que el deporte este es de hombres, que no deberían abrirnos las puertas en los clubes, que... Nada, muchos comentarios negativos hacia el femenino. Bien, y siempre el comentario típico de que la mujer que hace estos deportes de hombres pierde femineidad y esas cosas que... Bueno, son... Sí, sí. Se escucha todo el tiempo. Sí, de que si jugás... Pero, a ver, si jugás al rugby, sos un marimacho. Lo mismo, yo calculo que lo mismo pasa con el fútbol, y lo mismo le debe pasar a los hombres que juegan al hockey, que porque jugás al hockey sos una nena, y que por jugás al rugby sos un nene, y que si te gusta el rosa sos un maricón, y que si no te gusta... Sí, que por suerte son cosas que ahora se están visibilizando, y que ya van quedando en duda esas viejas prácticas, y hoy quizás ves a nenes jugando con juguete de mujer, y deporte, me parece que se está abriendo cada vez más, por suerte. Sí, sí, obviamente se abrieron muchas puertas con todo el debate que hay hoy en día, con todo, con el feminismo, con qué pueden hacer las mujeres y qué no. Yo creo que hoy está todo un poco más cuidado, porque quedás muy expuesto, si no, y no está bueno. Bien, ¿qué es lo que más te divierte del rugby? Me gusta mucho jugar, obviamente, y también me gusta el grupo, los grupos que se forman cuando te inicias en algún equipo, bueno, en un seleccionado, en donde te toque participar, me gusta mucho esto, la hermandad que hay en el rugby. Bien, bueno, yo y la mayoría de los que nos escuchan son varones, más o menos sabemos cómo es el rugby de los hombres, contanos vos cómo es el rugby femenino, no me refiero al juego en sí, sino a la previa. A ver, te digo qué prejuicio tengo, que la mujer es mucho más aplicada, como es en casi todos los aspectos de la vida, entonces entrena, y si le corrigen algo, lo trata de mejorar, y no se le cruza por la cabeza quizás de ponerlo en debate, me imagino mucho más en eso más responsable. Por el otro lado, me imagino que la convivencia no debe ser fácil, son prejuicios igual, decime si estoy muy errado o no. No, no estás tan errado. Con el tema de esto de que somos muy aplicadas, a ver, te hablo primero desde el lado del seleccionado, somos muy aplicadas y muy responsables a la hora de tener algún compromiso, o no sé, o tener, de un día para otro, nos pueden cambiar tranquilamente, no sé, un sistema de ataque, un sistema de defensa, porque no tenemos problemas de comprensión, por decirlo de alguna manera, así que creo que eso nos favorece un montón de esto, de tener orden y poder hacer cualquier cosa en cualquier momento. Bien, y tema convivencia, sé que es un prejuicio y está mal, y que la mujer que me escucha se va a enojar conmigo, pero bueno, es el prejuicio, donde hay mujeres hay lío. Y tenemos nuestras cositas, que vos te pusiste esa remera y yo me quería poner la otra, y nos tenemos que poner de acuerdo con qué nos vamos a poner, y muchas veces eso se lo decide la capitana, o el entrenador, o la manager, pero bueno, por lo general hay problemas con la ropa, porque somos un poquito coquetas, y con las camisetas de entrenamiento, que por ahí nos quedan grandes, nos quedan chicas, que no nos gusta, que nos quejamos, pero nada, no hay nada más grave que eso. Bien, y el tema de la sensibilidad de la mujer, si algo sale mal, ¿hay más llanto, el promedio de llanto es más que en el de los varones, o también es otro prejuicio que me tengo que sacar de la cabeza? Voy a hablar por mí con respecto a eso, yo soy muy maricona, lloro mucho, no es que me decís algo que no me guste y lloro, sino que algo que por ahí no me sale, o no tuvimos un buen entrenamiento, como que soy de ponerme mal. Bien, a ver, llorar no está mal, y está perfecto en mujeres, en hombres, el tema es, hiciste un no con, no ponerte a llorar en medio del partido, porque ahí ya me parece quizás un poco demasiado. No, no, hasta ahí no. No, no, ahí me putean en chino, en argentina, en todo, en todos los idiomas. Bien, ¿cómo es el tema? ¿Ustedes tienen entrenadores varones, en citas, en el seleccionado? Sí, en citas varones y en el seleccionado también. ¿Cómo es esa relación? ¿Los entrenadores tienen que cambiar algún chip con respecto a entrenar hombres? ¿Hablas con ellos? ¿Cómo es esa relación? Con respecto al entrenador, a los entrenadores que tuvimos en mi club, que es en citas, siempre, hoy en día está Mati González, que es nuevo este año, y recién es su primera vez que entrena a mujeres, con respecto al rugby. Así que él está aprendiendo con nosotras, cómo entrenar a un grupo de mujeres, y cómo manejarlas, porque, bueno, como dijiste antes, la verdad que muchas veces no somos fáciles, no sabés cómo de repente manejar a un grupo de mujeres que encima quieren hacer rugby, que encima vienen todas, y como que te increpan a querer hacer un montón de cosas, así que calculo que no debe ser fácil, pero siempre con, a mí personalmente, lo que me pasó, por ejemplo, no sé, con mi entrenador de selección, es que como que lo veo como que es mi papá, o es mi entrenador, sí, obviamente hay límites, está todo bien separado, bien estructurado, pero como que nos cuida tanto y nos protege de muchas cosas, de, no sé, de los entrenamientos, de, no solamente del rugby, sino de los comentarios, de lo que él habla, cuando él habla de nosotras, como que ya pasaron muchos años que Daniel Villar no se entrena, así que, en todos esos años que pasaron, como que él pudo conocerse a él como entrenador, entrenando mujeres, y nos pudo conocer un poco a nosotras, de cómo nos manejamos, de los tiempos que tenemos, de qué podemos hacer y qué no, así que, está buena. Bien, y vos como capitana, cuando lo recibiste, no le dijiste, vení, te voy a dar tres tips para manejar grupos de mujeres, cuáles son los tres tips, las tres cosas que un entrenador varón tiene que saber. Y los horarios, las mujeres somos muy puntuales, y nos molesta mucho que lleguen tarde, si nos dicen un horario, tengo que llegar todos al mismo horario y cumplirlo. Bien, ya empezás con un problema, si llegaste tarde es un problema, dos. Ay, no, hay muchos problemas. A ver, cómo decir las cosas, en los varones, siempre se es más directo, y no hay problema, si viene un entrenador y te reta, quizás con un tono alto, quizás con algún insulto, nada, no lo aceptás, no lo tomás como algo personal. En las mujeres hay que ser más cuidadosos. No, sinceramente, la verdad que no, nunca tuvimos ese inconveniente, siempre fue como muy pasivo, muy tranquilo, y si tuvo que meter algún gritito, no estuvo de más, así que fue bien aceptado. Bien, ¿cómo es ser capitana del seleccionado? Siempre yo lo mismo, pero es difícil de explicar. Es difícil porque a mí me da tanta felicidad y tanto orgullo poder ser la capitana hoy en día del seleccionado nacional. Nada, es mucho compromiso, mucha responsabilidad, y estoy muy contenta de asumir esto. Bien, me dijiste recién, me confesaste, pero no estoy enojado, que no escuchaste nuestro programa aún, a partir de ahora sí lo vas a hacer. Una característica nuestra es que siempre alguien te describa, y esta vez fuimos a entrenador del seleccionado de Seven, pero no de mujeres, sino de varones. Santiago Gómez Cora nos dejó un mensaje para vos. A ver. Hola Pato, si a Sofi la conocí ya hace seis años, temporada 2012-2013, me acuerdo venía a entrenar al centro de entrenamiento que estaba en el SIC en ese momento, yo estaba entrenando ahí, y nada, me acuerdo que llegó tarde al entrenamiento, como anécdota, no es que llegó un rato tarde, llegó dos horas tarde al entrenamiento, y cuando no podía creer, y vino igual y encaró a la cancha, y ya estaba terminado el entrenamiento, ya nos estábamos yendo, y me dice, lo que pasa es que los colectivos, que vengo de acá, de allá, la caminata y demás, le queda muy lejos, sobre todo la última parte, desde la Panamericana hasta el SIC, y bueno, ahí fue donde hablando, le conseguimos un lugar para vivir en el Senar, que estaba más cerca, que iba a estar mejor rodeada y cuidada, desde alimentación, un descanso y cercanía con nuestro centro de entrenamiento, así que, a partir de ahí, no lo dudó, y se mudó para allá, y nada, sigue creciendo día a día, era sangre nueva, una chica muy joven, y teníamos, estábamos en un proceso de recambio, con jugadoras de muchos años, y apostamos a ella, que sea la nueva capitana, y líder de este, cambio y movimiento, y crecimiento de rugby femenino en Argentina, y bueno, así lo está haciendo, de muy buena manera, no solo en la parte, rugbystica, que es brillante, sino en la parte humana, y en el empuje, y en llevar adelante todo el rugby femenino, así que nada, gran jugadora, gran persona, y fue un placer haberla entrenado, hace seis años atrás. Santiago Gómez Cobra. Qué tierno su mensaje, igual quiero aclarar lo de la llegada tarde, yo de verdad, o sea, no quise llegar tarde, estaba muy lejos, era la primera vez que viajaba, de Ituzangó, a San Isidro. Para el SIC, anexo. Al anexo. Al anexo encima, es más lejos. Claro, de donde me bajaba el colectivo, tenía que caminar, y rodear como, no sé si era una villa, un descampado, no sé qué era, pero lo tenía que rodear todo caminando, así que, me perdí, tres veces creo, más o menos, en ese día, y, no sabía qué colectivos tomar, me tomé uno que estaba mal, me tuve que bajar, me tomé otro, cuando me tomé el último, me dejó como 10 cuadras, tuve que caminar, llegué muy tarde, me quería morir. Me imagino, en la previa te habrá dado vergüenza, decir, no sé cómo llegar, habrás dicho, sí, sí, voy, y, no, me quería morir, me quería morir, porque llegué muy tarde, llegué al final del entrenamiento, pero, es increíble como Santi se acuerda, bueno, tiene un disco rígido en la cabeza, y guarda información de todo tipo, guarda esto, pero bueno, después tiene un buen recuerdo, por lo menos. Sí, la verdad que sí, bueno, un genio Santiago, tuve la posibilidad de esto, de hace 6 años, de que sea nuestro entrenador, así que nada. Bien, los ayuda mucho, él es una eminencia a nivel mundial del Seven, me imagino, los ayuda muchísimo. Sí, sí, la verdad que cada vez que tiene la posibilidad, y está acá en Buenos Aires, y nosotros quizás estemos justo concentrando, siempre nos da una mano, si coincidimos con los viajes también, como que siempre está ahí apoyándonos, junto con los chicos también, así que muy bien. ¿Y en Hong Kong coincidieron? En Hong Kong coincidimos, y nos fueron a ver el torneo, todo el primer, el segundo día, siempre está acompañándonos, y atento a todo lo que nos ha faltado. Les fue muy bien en Hong Kong, y también en el último sudamericano, la brecha con Brasil, que en su momento era bastante amplia, ahora se va achicando cada vez más. Sí, ya las tenemos ahí, ¿están escuchando? Las tenemos ahí, ya estamos muy cerquitas. Nada, a veces los resultados no reflejan quizás todo el esfuerzo que hacemos cada una de nosotras, pero yo creo que es cuestión de tiempo, y a veces un poquito de suerte, de que los planetas alineen y estén a nuestro favor, pero bueno, se va a dar. ¿Y en Hong Kong fue, si mal no recuerdo, por un punto perdieron? Dos. Dos puntos, y ellas después terminaron clasificando. Y terminaron clasificando, y ganaron. En el sudamericano quizás un poco más, pero bueno, bien, es muy chico, antes eran inalcanzables, ahora... En el sudamericano, 22-12. Bien. Ahí también por dos tries. Bien. Bueno, obviamente todavía no juegan de 15, juegan solo 7, acá en Urbas se empezó a jugar de 10 este año. ¿Te imaginás jugando 15? ¿Tenés ganas? ¿O por ahora estás cómoda en cómo vienen avanzando? Acá en Urbas jugamos, este es nuestro tercer año que jugamos 10. Yo no me veo jugando 15, pero yo creo que en unos años van a apostar mucho al rugby femenino acá de Argentina, al rugby 15, así que de a poquito como que lo están desarrollando en algunas provincias, incluso acá en Buenos Aires con algunas actividades, pero nada, de a poquito porque es algo muy amplio, es algo muy nuevo, es algo también muy peligroso para esto. Por ejemplo, el rugby femenino por lo general, las mujeres lo empezamos jugando de grandes, muy pocas somos las que tuvimos la posibilidad de arrancar de chicas, pensar que un jugador nato o varón arranca a jugar desde que tiene 2, 3, 4 o 5 años y hay cosas que hoy en día le salen naturalmente y por ejemplo, no sé, el tema del Scrum, enseñarle a una piba de entre 20 y 30 años que recién arranca a jugar y es complicado y es peligroso, así que de a poco y con mucha cautela calculo que se va a ir sumando un poquito esto. Bien, ¿y el domingo pasado pudiste jugar para tu club? Sí, jugué para mi club. ¿Jugás poco por el tema de los viajes y eso? Juego poco. ¿Bien? Juego poco porque, por ejemplo, ahora el domingo está hay fecha y el lunes concentramos y como vamos a jugar partidos... No te podés arriesgar. Y físicamente va a ser muy duro, no me puedo arriesgar a tener tanta sobrecarga y lesionarme, así que más que nada eso para proteger un poco a las jugadoras y nada, si el torneo justo coincide que una semana después nosotras viajamos, que esto de protegernos y que no haya ningún tipo de lesión y no perjudicar al jugador, así que no, no juego mucho. De citas, que es un club que creció muchísimo en los últimos años, quizás te sentís más identificada con Tutu Saksuk, pero hay otra persona que te conoce mucho, que es un gran jugador, que es Axel Zapata. Axel, sí, un genio, Eduardo, la verdad que divino. La conozco hace muchos años, desde que, bueno, inicié en citas, él siempre fue uno de los primeros que nos apoyó, que me apoyó, bueno, es mi amigo personalmente, ahora últimamente no hablamos muy seguido, pero siempre estamos en contacto, en comunicación, así que, un genio. Bueno, y ahí hay una nueva comunicación, porque nos dejó un mensaje, Axel Zapata. Bueno, Sofi, ¿cómo andás? Acá, estoy para mandarte un mensaje. La verdad que vi todo el camino que hiciste para llegar donde estás, poco vieron un montón de cosas que hiciste, que nosotros como en el club vivimos, como por ejemplo dejar tu casa siendo chica, para ir a vivir al cenar, y poder dedicarte al 100% en esto, los pasos que fuiste dando en el seleccionado, hasta llegar a lo que sos hoy, que sos una referente en todo el país, sos la capitana del seleccionado argentino, que no es nada menor, que es un montón, y que dejas el nombre del club tan arriba como lo haces siempre, así que nada, súper contento por vos, espero que sigas creciendo, que sigas llevando al rugby argentino femenino, lo más alto que puedas, y que tu paso en todo esto sea para dejar el escudo del club, y el escudo del seleccionado femenino, lo más alto que puedas dejarlo, así que te deseo lo mejor, vos sabés que siempre estoy ahí en el club para tomar unos mates, o simplemente para charlar un rato, así que nada, te mando un abrazo grande, y espero verte por el club o el plagar, así que un abrazo grande. Axel Zapata, Juker de citas, y bueno, de los seleccionados argentinos. Qué lindo, muchas gracias, no esperaba estos mensajes, de verdad, muchas gracias, la verdad que el Gordo como persona, un fenómeno, siempre, como él dice, nos acompañamos en estos años que pasaron, ya fueron, son ocho años, no, ocho no, nueve, que estoy en citas, así que muy feliz de que él me pueda acompañar, y en mucho de lo que trabajamos, así que le mando un saludo enorme, aprovecho. Bueno, vamos a ir terminando esto, porque tenés que ir a estudiar, estudias educación física en obras. Estudio educación física en obras, primero me tengo que ir a entrenar, que entreno ahora a las dos de la tarde, y termino de entrenar, y me voy a cursar, que entro a las seis en obras. Bien, si nos escucha alguno de tus profesores, le pedimos un poco más de paciencia. Por favor. Un poco más aún, porque te tienen bastante paciencia. Que me den algunos días más para las prácticas y esas cosas. Por favor. Bien, vamos a hacer entonces rápido un test por fuera del rugby, que le hacemos a todos los entrevistados. Quedé tranquilo, no hay ninguna pregunta complicada. La pregunta uno es cómo eras como alumna en el colegio. Era un poco vaga, me tenían que insistir bastante. Bien. Mejor lugar para ir de vacaciones. O lugar, una ciudad muy linda que hayas conocido. Hong Kong, ¿te encantó? Hong Kong. ¿Te abrumó un poco? No, no, prefiero ir a, fuimos a Colombia, la playa, todo lo que sea playa, me gusta. Y Las Vegas me gustó mucho. Bien, Las Vegas. Me gustaría ir de nuevo a Las Vegas. Bien, hay que tener cuidado ahí, porque se pierde plata si te gusta el casino, eso. Bueno, pero vas una vez, como que dejas todo y volvés y ya está. A las fichitas que es fácil de jugar. Sí. Blackjack, ahí hay que saber. Muy bien. La tres, ¿qué querías ser cuando eras chica? Siempre quise ser profesora de educación física. No, no pensaba en otra cosa, la verdad. Siempre decía que iba a ser profesora de educación física. Muy bien. La cuatro, ¿te han confundido con alguna famosa? ¿Por la calle? No, no, no que recuerde. Bueno, muy bien. ¿Me parezco a alguien? No. No, tendría que pensarlo, me parece que no. La cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? No es una pregunta machista esta, pues se la hacemos a todos, incluido a los varones. Limpio muy bien la cocina, pero porque tengo un problema con cuando cocino, que necesito que esté todo ordenado y limpio, si no, no puedo. Esa es la última pregunta, así que no te adelantes. Muy bien. La número seis, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido buena? En el handball, en el handball creo que hubiera sido buena, y en el hockey también. Bien, bueno, tenés tiempo para jugarlos, acá te cruzarás con... Me gustaría, a ver si las leones me escuchan, me gustaría que me inviten alguna vez a su desencadenamiento. Yo era con mi amigo el negro Cazón, que es uno de los entrenadores de handball, que está siempre por acá, y le voy a decir que por lo menos te prueben. Obvio. Y aparte trabaja en River también, así que estamos acá cerca. voy cuando quieran. Muy bien. La siete, programa de televisión preferido, de ahora o de antes. Los Simpsons. Perfecto. Grupo musical preferido. O el que más estás escuchando ahora, o el primero que te compras... Coldplay, me gusta mucho Coldplay. Muy bien. La número nueve, hincha de... River. Muy bien, los tenés cerca ahora. Los tengo muy cerca. Te asomás por la ventana y escuchá los goles. No, ni siquiera hace falta que me asoma la ventana, desde la cama se escucha todo, como cantan, como gritan, los goles, los no goles, todo se escucha. Muy bien. Y además, no lo ves por tele, porque se te adelantan 15 segundos antes, ya escuchaste gritos. El gol, cuando escuchás paredes, golpes, gritos, todo, que se retumba, todo, igual que River. Que fue gol, listo. Malísimo, verlo por tele es malísimo. Un horror. Se te adelanta todo. Muy bien, la diez, dibujo animado preferido, me dijiste Los Simpsons. La número once, ¿tenías algún otro dibujito animado que te gustara cuando eras chica? No, no, no miraba mucho la tele. Once, golosina preferida. Chocolates. Bien, para, no habías mucha tele, claro, había otros diez que tenían el control, si había una tele. Sí, éramos muchos hermanos. Imposible ir a la machita. Y jugaba mucho a la pelota en la calle. Muy bien. Así que me escapaba mucho y jugaba a la pelota. ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿Jugás bien? Hoy no me gusta jugar al fútbol. Cuando era chica, sí jugaba y jugaba muy bien. Jugué en River, fui a dos pruebas. Después, por un tema económico que queda muy lejos, no pude venir más, pero me gustaba. Bien, doce, mate o café? Café. Bien, mate no... Mate tomo mucho, pero me gusta mucho el café. Ambos me gustan mucho, pero el café, todos los días antes de dormir me tomo un café. Bien, última película que viste. Avengers. Muy bien, ¿fuiste al cine? Fui al cine, fui al preestreno de Avengers, que me invitaron. Muy bien. Ah, y aparte hiciste promociones. Una campaña, sí. Bien, sos medio, soy malísimo con Avengers, no sé quiénes son los personajes, pero sos medio mujer maravilla, o algo así. Yo soy capitana Marvel. Ah, muy bien, perdón, creo que fui a la competencia. Maravilla me parece que no estaba cerca de Marvel. Bien, la catorce, ídolo o ídola de tu infancia, adolescencia, deportista, músico, obviamente no hablemos de padres o de las cosas. Tenías póster, te dejaban colar póster, no había lugar para póster. No, bandana quizás. Sí, me gustaba bandana. Muy bien. Bandana me gustaba. Bien. Tenía panuelitos, todo, en la cabeza. El grupo del momento, bien. Y 15, ya adelantaste uno. ¿Tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Dijiste que no podés cocinar o dejar la cocina si no está ordenada. Tengo un problema con el orden. O sea, si yo tengo que estudiar, cocinar o hacer algo, necesito que esté ordenado todo. O por lo menos no verlo. Por ejemplo, no sé, con la ropa soy bastante ordenada. Ordeno por color, todo bien, pantalón, pantalón, remera, remera, cada uno en su filita. Pero si está desordenado, como que no puedo verlo. Lo tengo que esconder o algo. Mismo cuando estudio la mesa, no puede estar sucia, no puede ver papeles. Tiene que estar todo prolijito, ordenado, si no, no puedo estudiar. Y para cocinar lo mismo. Si cocino, tengo que ir lavando todo lo que uso. Si hay papeles o los cocinos, la cebolla, el morrón, que lo limpias. Tiene que estar todo ordenado, si no, no puedo. Es como que, no sé, está un toque. Sí, mejor hacer unos fideos blancos y listo, no hay mucho más que limpiar. Igual me gusta cocinar, pero bueno, necesito que esté ordenado todo. Bien, tema de la vincha al rodete que tenés con peluche, que lo usás siempre. Ah, peluche, mirá que burro soy. Tela, tela. También. Escábala, usás siempre el mismo, Ahora el que tengo en la mano es de Buenos Aires, de la selección de Buenos Aires, cuando jugamos con Urba me dice la colita, pero por lo general siempre cuando juego uso una colita, cuando juego con citas uso los colores de citas, cuando juego con selección uso la celeste y blanca, pero no escábala. Si me la olvido, me la olvido. Bien. Y para cerrar, ¿te gustaría en algún momento irte a jugar afuera? Sí, me gustaría. No ahora, en este momento no me gustaría, pero en unos años cuando no se deje de jugar en el seleccionado, que me voy a romper el corazón. Y este más grandecita me gustaría. Ahora no. Bien, este programa lo escuchan muchos hombres, muchos de clubes más tradicionales. Tenés el micrófono para convencerlos que miren de otra manera a las mujeres que juegan al rugby. Explicales por qué y cuál es tu punto de vista. Nada, les propondría que inviten a mujeres a ingresar a los clubes, que el rugby es un deporte increíble y que de alguna manera quede manchado por esto, porque las mujeres no pueden jugar al rugby, quede así expuesto, no está bueno, no está bueno para el rugby. Así que que abran las puertas, que las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos pongamos adelante y que inviten a todas las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Le agradecemos a la gente de prensa del Senar por cedernos las instalaciones para hacer esta entrevista y conocer la historia de Sofía. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, 15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y además pueden suscribirse gratuitamente en Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Nos reencontraremos en unos días. Chau. Chau.